Voy a hablarle a la persona que me gusta. Me ignoro, te ignoro, no te contesto, en vista te dejo. No me contesto, te ignoro, no te contesto, en vista te dejo. Yo no entiendo qué está pasando, ¿por qué no contesta? ¿Qué estará haciendo? Me ignoro, te ignoro, no te contesto, en vista te dejo. ¿Qué pasará? ¿Por qué no contestará? ¿Acaso no quiere hablar conmigo? Él me ignora, pasan muchas horas, yo le contesto en un segundo. Ya contéstame, estoy esperando, por favor, háblame. Me ignoro, te ignoro, no te contesto, en vista te dejo. No me contesto, te ignoro, no te contesto, en vista te dejo. Yo no entiendo qué está pasando, ¿por qué no contesta? ¿Qué estará haciendo? Me ignoro, te ignoro, no te contesto, en vista te dejo. Hola, ¿me ayudarían a que este video llegue a 10,000 likes, por favor? Recuerda darle like a este video si te gustó esta parodia. Y suscríbete a mi canal si te gustaría ver más videos como este. Por favor, comenta aquí abajo de qué te gustaría que se tratara el próximo video. Quiero mandarle saludos a Sofía Moreno y también para Nayeli e Isaac. Si quieres que te mande saludos en el siguiente video, solamente tienes que seguirme en Instagram, Rorovideos o también puedes dejar un comentario en este video. Y ya, eso es todo. ¡Los amo! Nos vemos en el siguiente video.